La verdad que esta ha sido una experiencia súper bonita porque nos ha permitido a nosotros conocer, qué sé yo, lo que no conocíamos y parece primera vez, pero ha sido espectacular. Así que mi agradecimiento al alcalde en nombre mío, en nombre de las personas, en el mío personal y eso, pues muchas gracias y que siga haciendo las cosas porque las está haciendo muy bien. Así que siga adelante. Una experiencia interesante, enriquecedora, porque conocemos otra ciudad, conocemos otra dinámica de otra gente, tenemos posibilidad de tener acceso a conocer lugares históricos, de poder compartir entre los dirigentes, poder conocer la historia humana de cada uno de ellas y eso es importante también de hacer una vida en común, que no se diga habitualmente lo que uno vive más. Una linda experiencia con todas mis compañeras, muy buen recibimiento, una atención única en el colegio, para dormir, los dormitorios preciosos, tenemos todos los baños. Estoy muy contenta, muy feliz de venir de Villa Alemana acá. Es una experiencia muy grande, porque ser como una seleccionada es linda, porque uno no tiene los medios como para salir a otra parte, más allá de la edad de uno, pero gracias al alcalde de Villa Alemana estamos aquí. que con sus trenes, molinos y aguas puras, cautivan nuestras vidas. Junto a las familias, juventudes a una voz, estaremos al cuidado de su amor. Capital del medio ambiente, hoy te nombramos con amor. Villa Alemana sigue al frente, paso a paso sin parar. Donde habita el deporte, la cultura y hay salud, siendo ciudad de la eterna. La venta es el medio ambiente, hoy te nombramos con amor. Villa Alemana sigue al frente, paso a paso sin parar. Donde habita el deporte, la cultura y hay salud, siendo ciudad de la eterna. Capital del medio ambiente, hoy te nombramos con amor. Villa Alemana sigue al frente, paso a paso sin parar. Donde habita el deporte...